y más hola a todos vídeo vientes y bienvenidos a otro vídeo de de el señor de los anillos de las aventuras de aragorn aragorn me estará en la puerta no me salida vale como podéis ver o más bien escuchar he bajado muchísimo la música porque me están mandando strikes si están lanzando strikes de no de copyright una y otra y otra y otra y otra vez espada láser ha funcionado como a espadas de y y estamos jugando a star wars ahora me gusta espectros arquero, no se porque te lo ponen como una misión mierda ¿por qué no lo he hecho más rápido? ¿cómo es? vale, este fuego es diferente ¿hace más daño? no, pare cogeo un momento, a ver ¿eh? ¿qué? 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 espero que se esté cogiendo más o menos bien, o al menos mejor de lo que yo estoy viendo ahora no podemos saltar esas brechas demasiado, tiene que haber un mecanismo por aquí para que van a la puta una presa de cráneos, tíos Dios ¿qué cojones construirían algo así estos? a ver, por ahí no podemos saltar, tenemos que ir por ahí, vale y ahora vamos a ir por aquí ah, un botón acero, guay Ataco a la cosa de sangre. ¿Se mueven como si fuera agua? No. Bueno. Sube como si fuera agua. Un poco raro todo se ha dicho. ¿Fragmentes encontrar? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la puerta? ¿Dónde se supone que está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Porque no me acuerdo si estaba antes o no. Las almas de los muertos. Ocasiones, veo muertos. ¿Estaba por aquí? ¿La puerta? ¿Esta cosa roja de ahí que se supone? No me acuerdo ahora, ¿no será lo de las lunas o qué? No me suena que sean así. No sé, no sé. Ah, pues sí, pero es para entrar. Vale, vale. Esa es la forja de los enanos. Vale, necesito uno de lingote y encontrar la puerta. Vale. Vale, 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 vale. En un momento voy a bajar listamente esto porque no me fío. Me pueden meter de copyright por un poquito. Siento que apenas lo digáis. Tampoco lo digo realmente. Pero es que, no sé, me están atacando con el copyright y no se mueven por qué. No van a sacar un solo duro de mí, yo les digo. Y sí. Ah, coño, que está abajo. Que era... Que ya había llegado y ya iba a cambiar. Que no es ese otro, coño. Eh. 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 No. Me recordaba yo que fuera tan sexy. Tan sexual. Veis, es que suena como si fuera... Como si fueran rayes láser, no, espadas láser, te mueras, coño, apenas uso poderes, yo tampoco usaba cuando jugaba esto, también, no sé para qué pones cosas, te vas a destruir pero si no te iba a dar nada, un poco absurdo, desde mi punto de vista enciende la hoguera, vale, con cara encienda, ah, sí, lo que voy a hacer a tu puta ya me quito de dicho vale, a tu puta casa me necesito el lingote de plastia cero, no, pues este cero es un juego, listo, que no es este botón, coño dios fuera, hay todo el lingote de acero antes de poder, de entrar, bueno, de poder coño, ya, moríos todos, joder, ya está bien, coño, ahí está, fuera van a salir infinitamente, por lo que vean ya tienes todo el material, sí ya tengo el material, voy a abrir el puente y ya está, eso tiene que ser con una patada creo que voy a tener que quemar eso, así que me voy a llevar el este, luego cuando salga no me salga con las almas estas de juego, a ver vale, a ver, acá vacío y estamos en donde yo pensaba, ¿verdad? sí estamos aquí anotación de diario número 10 no los hemos leído, ni lo vamos a hacer, me parece ah, tengo todos los lingotes espectros asqueros, pentecerio, pozo, puerta enana, ya lo tengo todo, ¿no? ahora, ok vale no lo tengo todo cámara real, el anillo del sagrario, con cuatro lingotes de hacer y tres temas grandes, vale, vale, faltan los temas falta, aún falta, aún falta, aún falta, pero voy a hacer no queda todo no queda todo tengo que me vaya ah, pues no, yo creo que sería un estándar que habría que quitar bueno ah a ver donde encuentro las temas, me imagino que las encontraré muérete, coño muérete, coño no te vayas, a ver no te vayas, a ver quiero que estén más adelante he dicho jame en paz, coño que necesito abrir con este juego debemos acabar con ese campeón para cruzar la puerta derrota a sus hombres y entiende ambas hogueras para invocarlo ajá, bueno no sé si esto afectará demasiado, el orden en el que están no sé si esto afectará mucho, el orden de factores no sé si esto afectará mucho, el orden de factores vale vale y murió muy fácil ha muerto, por cierto el campeón no muerto yo creo que tenía tal, pero a lo mejor tenía 4 no sé vamos a matar a estos easy peasy porque se ha bloqueado con este, si me da igual este en específico vale gracias por la vida ahora ahora que ya puedo o no puedo me vas a dejar hacer o no me vas a dejar que no sé si tenía ya todos los los objetos como no puedo verlo en este juego porque no le sale de los webings a los a los desarrolladores faltan las cenas no sé si todas o ya tendré alguno si vas con el alma con la llama un fuego ese de alma, por dios gracias vale, voy a guardar primero a ver si ya nos lo no no lo terminamos creo que queda poquito tenemos que luchar contra sauron pero por lo demás queda poquito agua de vida son los debiluchos necesitan mucho eh creo que estaba apretando la cuba antes pensando que era el abril algo me dice que sí no recuerdo no recuerdo yo que fuera así de así de lentoso vale creo que esos capitan es algo ellos son la llave para abrir no sé qué hay tumbas a ambos lados del pepito si, eso parece vamos a encender la tierra tomamos a ver a ver antes de nada voy a matarte a ti y así y así vamos a escribir las cosas cuanto antes no hay nada aquí especial ui resulta que puede saltar esta eh porque ah solo le puedo uno a la vez vamos a poner que hagan todos no mejora de moral bien y la debida cuando llega te da esta mierda cabra y eso con el los gritos que plaza los muertos no permiten el pasado bueno muy muerto yo no te veo eh no este todo va por culo no hay nada aquí nada y el segundo pasa que si, que si, que muy bien lo que tu quieras que poco miedo le tengo yo chacando ui mi nivel 32 no me lo había ni planteado vais a morir si uy cuan fuerte me has matado eh amigo con mucha fuerza me has matado vamos me has matado tanto que te has muerto tu solo ahhh ahhh braza de montaña blanca me podéis decir donde están las gemas amigos entonces y así es como mueres y así es como mueres gilipollas La cámara de admisión completada, que no entra ni venido, yo no le quiero tenerte como aliado. Yo solo sigo órdenes del Rey de Mordes, no del Rey de Mordes, levanta los guerreros y el sendero, vos queréis. No se ven, de coño están, aquí, por fin, no ha versado ni a la altura, vale, que coño lo hago, solo tengo que esperar a la que… que mierda, más grande. ¿Ha explotado? No, ha explotado, vale. ¿Qué quieres? Tu peor pesadilla, hijo de puta. Te golpeé, puto. Vale. Ah, tu casa. Es posible, la línea se ha roto. ¿Qué línea? ¿Tengo que esperar o qué? No entiendo, si tengo que esperar o golpearlo. Vale. Vale, se ha matado a los dos. Es que no puede ser el duro besito. ¿Tengo que hacer algo aquí o…? Ah, sí, toma, por ti. Te tengo que matar, vale. Ya no. Es el Rey, que luchamos, por ti. Vale. ¿Entonces qué? ¿Y me he quedado sin la cosa esa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Fue una batalla muy dura, pero ahora por un de nuestro ser en mi forma. Bien. 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 Olé, ¿seguís corre? Buen parte… Bien. Conseguimos. Continúe. ... ... Aragorn no perdió el tiempo, y los primeros en sentir su cólera fueron los Osarios de Inval. ¿Los Osarios? Ah no, los Osarios. Piratas, hombres muy malos y títeres de sabor. Iban a unirse al asedio de Minas Tir, y no esperaban que Aragorn se cruzara en su camino. ¡Les reventaron! Ah, pero vamos a duchar nuestros caminos. Preparados para el abordaje. ¿Abordados por ti? ¿Con el que ejército? ¡Este ejército! ¡Ja ja ja! ¡Los lados, lujo! ¡Es un fantasma! ¿Cómo estaba? ¡De nuevo a fondo de FPS esto! A ver... A ver... 5... No sé yo si... Tío, puta... Me hiciste pupita, wey... A ver... Imagino que los tengo que matar a todos y pasar al siguiente barco. Bueno... Bastante absurdo, aunque también hay que decir que ha atravesado el tablón ese de ahí, un poco raro. A ver... 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 No, no es especialista. No, no es especialista. Ehh... Aquí no hay nada. Muy bien. Esto es por donde... Por donde... Tenemos que volver por atrás, por la rara mitad, un poquito extraño, si, ya no puedo volver para atrás, donde coño tengo que ir ahora, este, hay nada a lo que pueda yo atacar, o algo así No, este, hago en todo que no y nada Vale, me faltaba eso, que ese tío que se ha quedado ahí escondido y no le... Bueno, ya me parecía raro que no se hubiera abierto nada ahí Vale, fuera... Y fuera Ahora... ¿Ahora qué? Bien, va... Tarde como el científico transqueroso Venga, vamos, que tenemos trabajo Se van aquí, una sorpresa ¡Corred, corred a los edificios! Bueno, aquí estamos Suficientes para todos que hagan el mejor enano Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, que más no quiero ¿Ahora no es por aquí? Por aquí hay algo, no hay nada Hay un punto acordado Ahí hay un camino Ahí hay un camino ¡Eh! 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 Uy, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, ya está! Vale, ahora esto va a ser un laberinto de escaleras y mierdas y... ¡Qué asco más grande! ¡Sí! ¡Sí! Ya Vamos, venga Gracias por no tirarme de aquí Por no atacarme mientras subía, eres muy amable ¿Hay algo por aquí? No hay nada por aquí Vale, no sé si el camino es por aquí o es por allí o que... Vamos a ir por aquí Ya que puedo Vamos, vamos Vamos a ir por aquí A ver si hay algo más que se os va a dar Podría haber ido a apoyar a ellos, pero en general. Hola. Mira, gracias. Gracias por haber salido con la llave. Te lo agradezco mucho. Es por aquí, así que no sé el otro lado por dónde va. A lo mejor era abajo. Por aquí. Cerrada tenemos que encontrar la llave. Ah, cerrada tenemos que encontrar la llave. A ver. Por aquí. Había un cofre que imagino que trae la llave aquí. A ver. Llave de madera por aquí. Había una llave falsa o algo así. Por frente un poco. Vale. Vamos a ir por abajo primero. No sé qué cara. Por dónde era el camino. No sé cuál era el camino correcto. Porque ahí abajo dice que hay un camino. Entonces, no sé si será por ahí. O sea, no sé qué habrá por ahí, quiero decir. Tampoco se pone qué habrá por aquí. Me explico, ¿no? ¿Me entendéis? No sé qué. Si bajar es más fácil que subir. Vamos ya. Vamos Por aquí queda Lo mismo pero por abajo Única de donde Pues por ahí había una ronquita Una ronquita Y a guardar Me da por aquí Me gusta como se destina los brazos Gracias Al final como se destina los brazos Me hace mucha gracia los antebrazos Concretamente Y al final hay también un poquito Me gustaría ver al muñeco Al muñeco ahí de cerca Como es Bueno, él va a decir Sprite Pero no es Néstor Bueno, pues destruya A tu casa Me gusta que desaparezca Los cadáveres desaparecen A ver No, por ahí es por donde ven Está muy al revés No sé por qué Ahora está bien Más o menos Gracias Has atacado a donde tenías que atacar Bien hecho Ah, vale El camino Colgante de puertos Vale, por aquí no es Ah, muy noble ¿Pero de cruz? ¿Por aquí? Ah, por arriba Por arriba No tendría que haber bajo El camino corre Es por aquí abajo A lo mejor Te da la impresión de que sí Vamos a decir por aquí No da la impresión No da la impresión No da la impresión Por aquí Era por aquí Ah, coño Qué bichos Oh Quita bich Bich, aparta No sé por qué No sé por qué Me lo tienes que enseñar Si ya lo veo Gracias No, no La verdad es que Es un comitito Ah, en tu casa Ah, en tu casa Ah, en tu casa Vamos a guardar otra vez Creo que es lo que Bondor antes de Antes de Mordor Me parece No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo muy bien ¿No ves? ¿Por qué te dejan pasar Aquí por ahí? Ni ahí nada Ay, de verdad Estás patada Aquí Ok Te ponen eso ahí Para que entorpezca Pero la única forma de pasar Es usando la cosa que te entorpezca Ok Diseño de nivel Buen diseño Vamos a poner una cosa que te entorpezca Un drogo bloqueando las puertas de salida No tengo un barco blanco claro Si encontramos la palanca de la gas Por ahí Hola Ah, por ahí Ok Estoy curado Menos mal que el sufrimiento de los demás cura mi herida Me he equivocado No quería Pero bueno He hecho ¿Por qué hay agua? Se supone que en Gordor no hay agua En Gordor No En Gondor En Gordor No Gondor En Gondor No hay agua Hasta donde yo te Estamos en Gondor No ¿Qué supone? Eso le ha matado Le ha matado seguramente Mucho Muy fuerte Derrota al troll Sí, una polla Así lo he derrotado Una polla Una polla Que es de madera Coño Que troll ese puede Fácil y sencillo Puedo Ah, era para mataros de ahí No importa A ver, por favor Ay, por Dios No Se activa con Con nada Pero no puedo volver Ah, ahora sí Ya es parte de esto Ha saltado la salida Campos de no sé qué Por supuesto que no Son los protagonistas No, no, no No, no, no Vamos a morir Éxito de los muertos A las órdenes de Aragorn Arrasó con todo lo que encontró Los que no perecieron en la batalla Siguieron después a los dos ¿Esto es Gondor, seguro? O sea, yo sé que Eso es en Gondor Pero Con el puerto se puso Aragorn volvió su atención Hacia la batalla desatada En los campos de peligro Que no suena muchísimo Que no era Que no había río Ni nada Pero igual La cosa no pintaba bien En el campo de peligro Ya, pero yo Nada Con los muertos se puede ¿Ganaban las puertas de Mordor? Me preguntáis muy casualmente Me temo que sí Las pérdidas se amontonaban Y el rey Theoden Cayó víctima del señor de los Nazgut Pero Eowyn Se cargó a El señor de aquí La sanción llegó en forma de Aragorn Y su ejército de los muertos ¿Cómo no supo, Frodo? ¿Pero contar Todo esto que pasó? Porque eso se supone Que está leyendo el libro De Frodo, ¿no? El que él leyó Jastroesauro Ha tomado Minas Tirith Poc, con las armas Que se vio en mí Torres de serie Armas de serie ¿Pero atacarán con ellos? No, vale Por eso Os ayudan mucho Vale, es por aquí Hola Adiós Debería ser Creo que ese es uno De los que Ahora lo digo Da la impresión De que es uno de los De las que se pueden romper A tu casa Que paréis ya No te Atrevas Ya Dios Dejadme tranquilo Por el amor de Dios Que solo quiero destruir Todas estas cosas Eso es Solta 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 Ah no Te cae Mejor Te arrozo Y te mato Ok Por aquí Ah por aquí O bueno Por aquí Hola Vale Esto se puede Seguir usando Perfectamente Pero bueno Si tú dices Que no juego Yo te creo Ya he destruido Todo Ahora que Tengo que matar A todos Que han venido Después Y no me entero Vale Fuera Van a venir más Ah vale Que lo tienen que tirar Ellos Vale Por eso es destruible Pero no es destruible Ahora si A tu puta casa Por aquí Supongo Salto sobre la puerta Las flores Eh 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 Coño Que te mueras Ay dios No me cortéis Cada cinco segundos Solo ponmelo en el mapa Aunque ya esté lejos Vale Vale Tú Fuera Quedan cuatro Quedan cuatro Tío Que se va a lanzar Al vacío Fuera Ven aquí Ven aquí Muchas gracias No hubiera podido llegar Jamás Hubiera podido llegar Si no fuera posible Gracias por ser tan idiota Ah Este es un elefante Hostia Oh Uno de esos elefantes gigantes Mira No había quejado A ver Déjame por favor Guardar Fuera 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 Bien Vale Fuera 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 No, no, no le dejaba salir al otro. Pringa. No, 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 no. No, 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 no. Troll de morbo. Vale, ahora vamos a hacerlo. Que en teoría estaba aquí, y donde se ha ido. a lo mejor estaba más tarde lo que sea lo que sea a ver si, debía de ser más tarde un troll y no parece muy contento de verlo no sé si es que la colonia de ese cojones, donde se ha ido que coño a coño que lo han reiniciado y ya está el troll de Mordor ala, hecho nada muérete si tu caso hazme ese favor anda ahora vamos a destruir las mierdas el fuego estaba apagado y mi presencia lo ha revivido soy el mesías me parece correcto a ver sube ah, venga no puede fuera de aquí fuera de aquí donde está el otro pero por si tiene que ser una animación no me cortes todo el rollo capullo a tu puta cosa vale a tu puta cosa que hay por allí ven aquí, ven aquí bum a tu puta cosa amiguita estos estaban desertando coño que ahí hay una catapulta amigo amigo aquí para curarse curaciones pa losers quien necesita curarse un verdadero hombre se cura matando a sus enemigos como debe ser bueno el fuego por aquí ahí es meh fuera 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 ¿quien se quiere proteger? ¿de que mierda sirve proteger? vale, mejor la de salud ya era hora macho ay espero que no se haya oído bueno bueno, vamos a Wargondor da igual porque no hay nada ahí continuamos no nos queda nada y terminamos con Dor por Gondor ven, pum no te voy a tirar ¿para dónde? oye negu fuera 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 las aves te hago el plan están dando muchas cosas no sé de dónde están saliendo no sé por qué no me han dado antes que mis compañeros no sé eso entre los huevos haces daño crítico creía que me había matado espera oh no, qué dolor qué dolor, qué pena este man blue se fue a la guerra no sé si volverá no sé si volverá Dor remido a los pasos fuera muy mal, eh muy muy mal a ver, me tengo que curar bueno, no me tengo que curar me curan ellos ven aquí perfecto eh, por arriba ni siquiera ellos me curan otro qué pasa, qué pasa qué pasa que digas que me sea tan fascinante observa como arte en tu ciudad cabad con él sí por supuesto por supuestísimo vais a acabar conmigo Me borran ahí el... Para que no pueda volver Echad bien, pero no podrás Con este, supongo Te podré Yo diría que sí Yo diría que sí, amigo Uy, a este no lo he quemado Muy mal, muy, muy, muy mal Este también hay que quemarlo Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Este es el perpuntador de la cataporta Catapunta Hola Ahí debería haber una mancha roja Pero bueno, vale Como estará entre la espada y la pared Bueno Entre la bola, la roca La piedra y la pared Las puertas de Sauron se disubieron Y se dispersaron por los campos de Pelen Pero los campos de Pelen no es lo de Adonso de Osnos, ¿no? Con su participación en los campos de Pelen El ejército de los muertos había cumplido su cura vida Bueno Creo que podría haber explotado un poquito más, pero bueno Pues, Aragorn vizó a los muertos del Sacrario de Sumatra Entonces Aragorn había ganado la guerra No, no faltaba Sauron Todavía no La batalla por Minas Tirith se quería en pie Que se convirtió en Minas Mori Esa es otra, a lo mejor si tú Hostia La batalla en los campos de Pelen Supuso la victoria de Aragorn y sus aliados Aragorn se disponía ahora a combatir contra las muestres de Morthor que permanecían en la ciudadela de Minas Tirith Esta es Minas Tirith, vale La, la esta es Minas Tirith Vale Yo creía que se llamaba Gondor, tal cual ¿Por qué ella batalla iba a ser especialmente duenta? Si tú lo dices ¿Qué crees? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque Aragorn iba a enfrentarse varios de los secuaces de Sauron más fuertes No solo orcos Sino también thrones A mí se me ha faltado varios, pero bueno Pero esta parte la vamos a ir dejando por aquí Y vamos a ir abriendo el Prison Architect ¿Vale? Salir ¿Vale? ¿Sale? ¿Vale? Podría haber salido Vamos a dejar el intro Yo tampoco, yo tampoco Pero bueno Bueno chicos, poquita de hacer por haber estado conmigo los de Youtube Los de Twitch ahora continuamos en la descripción hay cositas interesantes, hay links concretamente a Twitch y a Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!